Tenemos cinco boletos de un solo día para el show de Lima, Perú. Sí, el show que va a ser el 28 y 29 de septiembre en Lima, Perú. Este fin de semana tenemos cinco boletos de un solo día que vamos a rifar. Por favor ponga la propuesta, ¿cómo lo puedo rifar yo de aquí desde México? ¿Cómo lo puedo rifar? Para que vayan cinco personas a un día de los dos que va a haber en Lima, Perú. El 28 y 29 de septiembre, este fin de semana, se comienza el primer audio show en Sudamérica, que es en Lima, Perú. Y tenemos cinco boletos para regalar de un solo día. Además, es probable que el sábado en la tarde haga el anuncio. Sí, es probable que haga el anuncio de que se van a abrir, no sé, 50 o más entradas para el domingo. Todavía no es seguro, pero el sábado en la tarde voy a anunciar a través de estos medios. Si se pueden abrir 50 o más espacios para que vayan personas y lleguen a el domingo 29 de septiembre al show de Lima. Estén atentos, por favor, de lo que vamos a ir subiendo sobre este show que va a ser espectacular.